¿Cuántas chupeticas se vende usted al día? Bueno, a veces se me es costoso, porque hay veces de verdad yo no vendo pero ni medio paquete, porque hay veces alcanzo por allá a hacer como 5 mil pesos, a veces 7. Nuestra valiente de hoy es esta mujer, una adulta mayor que se ubica en el semáforo de la Carrera 12 en pleno centro de Valledupar, ofreciendo estos dulces con el que gana su sustento y también para sacar adelante a su nieta, una mujer de 31 años que a pesar de tener esa edad se comporta como una niña de 11, ya que nació con una discapacidad físico-cognitiva. Disculpe, si es amable, colabórame con lo que esté en tu alcance. ¿Hace cuánto que está usted en nuestro país? Porque sabemos que usted es de Venezuela. Sí señor, ya tengo ya tiempo y ahorita pronto ya voy a... tengo un año pues. Un año de haber venido. Ah, sí señor. ¿Con quién se vino de allá? Bueno, me vine con la hija y la otra hija mía que es con condición especial, pues la niña, la cual está ahí sentadita. Sí, una persona con una condición especial, pues tiene 31 años, es una persona adulta, pero en su condición es una persona como de 10 años. ¿Ella está a su cargo? Sí, sí, claro, su mamá es mi hija, la mamá de ella, pero está en Venezuela, la cual con ella salí para buscar de los remedios de la niña y la comida, ya que mi hija está careciendo de un tumor en el páncreas. Este tiene cinco discos de la columna desgastado, más tiene una hernia en la... acá, en la cervical, en la cervical, y ella ni puede caminar mucho, ni puede estar parada, ni puede estar mucho acostada. Es mi hija mayor de la hembra, que tiene 50 años. Es la mamá de la niña. Sí, señor, sí, señor, sí, así es. ¿Cuántas chupeticas se vende usted al día? Bueno, a veces se me es costoso, porque hay veces de verdad yo no vendo pero ni medio paquete, porque hay veces alcanzo por allá a hacer como 5 mil pesos, a veces 7. Como hay veces que he tenido la gran virtud, la bendición de Dios, que otras personas muy generosamente me han quitado el paquete, me han dado 15 mil, y o hasta menos, u otros me han dado algo más. Y ya me voy con eso para la casa, porque yo pago arriendo y los gastos personales de nosotros. Acá, pues nosotros estamos claros que los gobiernos, para ustedes como originarios de acá, pues tienen la oportunidad de recibir un subsidio o unos bonos. Pero yo como venezolana no tengo ese privilegio. Y espero, pues, de todos ustedes, que siempre han tenido esa característica como colombianos, de ser una persona, pues, en eso está como visto al mundo, de ser gente amorosa, muy cariñosas, muy amables. Bueno, y yo espero, pues, de toda aquella persona que me quiera apoyar, me quiera colaborar. ¿Usted se quiere regresar a su país? Sí, señor, sí quiero, porque de verdad, me estoy sintiendo como con una mala circulación, y ya las piernas se me buscan mucho a dormir, por lo que me mantengo mucho tiempo parada. Si usted en estos momentos tuviera los medios económicos para regresar a su país, ¿se iría en estos momentos? Sí me voy, sí, claro que sí, sí lo hago. Estoy esperando de ver, pero que con la chupeta yo he tratado, y cuando ya voy para 15 mil pesos, porque voy a decir, voy a dejarlo a ver qué hago. No, es mentira, porque ese día, si quizás no hago acá algo, entonces tengo que sacarlo para la comida. Y esto es lo que me ha costado, me ha costado, bastante me ha costado, y espero, pues, pedir el apoyo de todo aquel que esté en sus alcances, en una condición de poderme ayudar, que lo haga. Su nieta, quien padece una enfermedad congénita, que la hace parecer y comportarse como una niña, dice que para su cumpleaños quiere de regalo una muñeca. Ella quiere que va a cumpleaños, y ahorita pronto, al 8, y que le regalen una muñeca. Ah, ella quiere de regalo una muñeca. Una muñeca, que le regalen muñeca. Y tú te quieres ir para Venezuela, dile, háblale, pues. Sí, 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 sí. Dile que te colaboren, pues. Mándales un besito a todos. Dale un beso, dale un beso. La señora Felicita y Roselis ahora esperan regresar a su país de origen. La señora Felicita dice que ya está cansada de estar caminando, que ya quisiera estar junto a su hija, que tiene una enfermedad en el páncreas, y también por su nieta. También quieren que mejore sus condiciones de salud. Por eso esperan la solidaridad del pueblo vallenato. Cualquier ayuda sería importante para ellas. Ellas solamente quieren reunir un dinero suficiente que le permita estar nuevamente en su país y con su familia.